...y a los leyes... Bastante sorpresa causó el anuncio de la negación a la presentación de una querella en contra del parlamentario socialista por parte de la máxima autoridad regional, quien en una conferencia de prensa dio a conocer tal decisión. Por lo mismo, las reacciones no se hicieron esperar y tanto los Cores como otras autoridades locales se refirieron a este hecho. Sí, efectivamente, aquí lo que estamos nosotros defendiendo es el principio de prioridad administrativa. Creo que los senadores, si tienen las facultades para legislar, establecer las leyes con que toda la sociedad se va a desarrollar, ellos son los primeros en llamar a cumplirlas. Vergonzosa me parece la posición que tomó el Intendente. Por ahí alguien me dijo, pon a los hombres en situaciones difíciles y verás cómo están hechos. Y realmente debe ser una gran incomodidad para él, el tener que presentar una querella a quien lo apadrinó para el cargo de Intendente. Pero creo que hay situaciones que escapan a las amistades, a las lealtades malentendidas y el principio de ley debe ser respetado por todos. Creo que aquí comete un grave error el Intendente, va a tener que corregir su posición, por cuanto a lo que votó el Consejo Regional, es investigar a todos aquellos que resulten responsables de este otorgamiento de recursos que no correspondían a la corporación donde el Senado Rossi es el representante legal. Y la votación del CORE es vinculante. No se trata de que el Intendente diga, quiero hacerlo o no quiero hacerlo. Él debe hacerlo. Bueno, yo creo que él está muy mal asesorado. Si hay algún informe, como él lo mencionó, que ha esperado un informe jurídico en la reunión del CORE, donde votaron ocho consejeros de que se investigara para clarificar lo que se está haciendo, para llevar esto a la justicia, para grillarse. Que lo felicito porque en cierta manera estos consejeros que son gente de nuestro partido, gente del Partido Socialista, consejeros también que son de la izquierda ciudadana y de Renovación Nacional, tomaron una decisión muy valiente. Y creo que esto tiene que el Intendente acatar el orden colegiado que son los consejeros. Él tiene que acatar y ejecutar lo que ellos votaron. Creo que el señor Intendente debería reflexionar y cuando uno se equivoca hay que echar el pie atrás. Creo que se apresuró mucho en tomar esta decisión y lamentamos lo que él, esta decisión que tomó, creo que para mí yo creo que él recibió presiones de la persona que está afectada, que en este caso son el senador Rossi y creo que él tiene que responderle a la presidenta. O sea, ¿a quién tiene que responder él? A la presidenta. Él está mandatado para presentar a la presidenta y no a un senador. Mira, acá todos tienen que cumplir. Así como a un club deportivo le piden cumplimiento, todos tienen que cumplir. Por lo tanto, la ley dice bien, claro, que ningún diputado o senador puede recibir plata del Estado. En la Constitución, en el artículo 60 dice bien, claro. Por lo tanto, el Intendente, como manda a la región, es el que tiene que firmar la querella. Y por lo tanto, nosotros fuimos elegidos los regionalistas para que las cosas se hagan bien y no podemos permitir lo que está pasando. Una cosa es la lealtad, otra cosa es la transparencia. Así que el señor Intendente va a tener que firmar, porque si él no firma la querella, él está abandonando un abandono de deberes. Si el secretario en el pleno, los abogados le dijeron bien claro que tenía que firmar el Intendente. Y esto tiene que saberlo la presidenta de la República. Bueno, yo tengo dos opiniones sobre el tema. De hecho, lo que tú mencionas es que un consejero regional, lo que el Consejo Regional completo nos enteremos a través de los medios de comunicación de la decisión del Intendente, bueno, a mí ya me deja mucho que desear sobre la actitud como autoridad de la región. El Intendente se enteró del requerimiento del Consejo Regional de la votación presencialmente. O sea, el Consejo lo comunicó presencialmente, él presenció la votación y la cual por ocho votos a favor y seis abstenciones nadie se opuso a la medida de presentar esta querella contra quienes resulta responsable por no cumplir el no cumplimiento del artículo 60 de la Constitución Política de Chile, que no es una ley simple, es la ley o la madre de todas las leyes. Entonces, en primer punto, eso me parece muy mal y pésima la manera de comunicar su decisión. Y en segundo lugar, es lamentable, es lamentable que a través de esta decisión, de la cual no conozco detalles, porque como te digo, nos enteramos solamente a través de los medios de comunicación, no tenemos un oficio formal del Intendente, ni nada que nos dé sustento, aquí yo te pueda leer o algo, algo que dé el sustento a sus palabras, sino que es solamente lo que vimos a través de los medios de comunicación. Me parece muy mal la actitud que ha tomado el Intendente, había una gran expectación en la comunidad en general por despejar estos casos de corrupción y transparentar lo que pasaba con los aportes a esta fundación del Senado Rossi llamada Casa Abierta, que es el origen, no es cierto, de la votación del COBRE el día de ayer, que fue aprobada por la mayoría de los COBRE, no hubo un solo voto a favor del Senado Rossi en este sentido, y me parece absolutamente desproporcionado que el Intendente de la región haya señalado que era potestad de él aceptar o no este acuerdo del Consejo Regional en el sentido de interponer esta querella para transparentar los fondos que recibe esta fundación del Senador Rossi. A mí me parece que el Intendente se ha puesto al margen de la ley, al margen de la Constitución, desconociendo una potestad y una facultad que tiene el Consejo Regional. Lo que le corresponde al Intendente es hacerse parte como primera autoridad en la decisión que tomó este cuerpo colegiado, que es el Consejo Regional. Si el Intendente persiste en esta posición, en esta visión de no hacerse parte de la querella que acordó por mayoría ayer el Consejo Regional, yo creo que a mi juicio el Intendente debiera dar un paso al costado, él debiera renunciar, si es que no está dispuesto a cumplir los designios y los mandatos de este Consejo Regional. Y de todas maneras, me parece a mí que esta mayoría del Consejo Regional debe expresarse de manera activa y hoy día el Consejo Regional tiene la facultad también y la potestad de no dar quórum al Consejo Regional a sus sesiones hasta que el Intendente retome una conducta de carácter legal y asuma que es el que tiene que hacerse parte en la querella contra la posible corrupción que hay en torno al financiamiento de esta fundación y hacerse parte de la decisión del Consejo Regional hoy día. En ese proceso estamos nosotros, lo que se define en el Consejo, insisto, como representantes de los ciudadanos, es un tema que se tiene que cumplir, no es voluntad del Presidente o del Intendente que quieran o no quieran hacerlo y nosotros vamos a seguir exigiendo que la ley y a ellos los mandatos se cumplan. Estoy de acuerdo, yo estuve muy de acuerdo con la manifestación de repudio que hizo el consejero Jorge Soria porque esa respuesta que nos dio el Intendente antes de consultar a sus asesores ni a nadie sino que él dijo inmediatamente apenas se produjo la votación que él iba a ver si es que la formalizaba o no eso realmente a todos, a la mayoría de los que estábamos ahí que votamos por mayoría y que fuimos los que apoyamos esto de presentar la denuncia para que se investigue, nos molestó mucho porque fue una falta de respeto, una muestra de falta de respeto al cuerpo de consejeros y no solamente a nosotros como consejeros sino que a los ciudadanos de la región, a los que nosotros representamos. Estas fueron las reacciones de los Cores y otras autoridades respecto a la negación del Intendente Michel Cartes a respetar la decisión del Consejo Regional que busca que se aclare el hecho de que una corporación de un senador de la República reciba recursos fiscales.